Los creadores del estilo de banda, Banqueros Musical! Toda la gente pregunta, ¿de dónde es la quebradita? Toda la gente pregunta, ¿de dónde es la quebradita? Se los voy a contestar El cero a la alajara, le llamaban de riquito Con aquel ranchero chido, de Banqueros Musical! Vamos todos a bailar, ese ritmo es inigual A bailar la quebradita, un vaquero es musical Vamos todos a bailar, ese ritmo es inigual A bailar la quebradita, un vaquero es musical Así se baila, de quebradita De caballito, de perrito, de riquito Como le quieran llamar Así se baila, de quebradita De caballito, de perrito, de riquito Como le quieran llamar Eh ah, eh ah, eh ah Eh ah, eh ah, eh ah Toda la gente pregunta de dónde está quebradita Toda la gente pregunta de dónde está quebradita Se los voy a contestar El héroe Guadalajara le llamaban de brinquito Con aquel ranchero chido de vaqueros musical Vamos todos a bailar de este ritmo sin igual A bailar la quebradita con vaqueros musical Vamos todos a bailar de este ritmo sin igual A bailar la quebradita con vaqueros musical Hacerse baile de quebradita De caballito, de perrito, de brinquito Como le quieran llamar Hacerse baile de quebradita De caballito, de perrito, de brinquito Como le quieran llamar A bailar la quebradita con vaqueros musical Toda la gente pregunta de dónde está quebradita Toda la gente pregunta de dónde está quebradita Se los voy a contestar El héroe Guadalajara le llamaban de brinquito Con aquel ranchero chido de vaqueros musical Vamos todos a bailar de este ritmo sin igual A bailar la quebradita con vaqueros musical Vamos todos a bailar de este ritmo sin igual A bailar la quebradita con vaqueros musical Hacerse baile de quebradita De caballito, de perrito, de brinquito Como le quieran llamar Hacerse baile de quebradita De caballito, de perrito, de perrito, de perrito